Respetados estudiantes, bienvenidos al PLE Creatividad e Innovación Organizacional, un espacio académico orientado al conocimiento y comprensión de los constructos en la praxis empresarial. El propósito central del espacio académico se orienta en sensibilizar al alumno de la importancia de aplicar técnicas disruptivas en los procesos de creación y gestión de operaciones de las organizaciones en los diferentes sectores económicos. Sección 1. Creatividad empresarial. En esta sección se identifica de manera holística la relación de la práctica empresarial con el desarrollo de ventajas competitivas para las organizaciones. Sección 2. Innovación empresarial. Aquí se reconoce la relevancia de la práctica empresarial en la percepción de niveles de calidad del cliente objetivo. Sección 3. Innovación en el contexto nacional e internacional. Tema clave que permite validar el estado actual de la práctica en un contexto globalizado y complejo. El espacio académico se desarrollará por medio de estrategias didácticas tales como aprendizaje en equipos, aprendizaje basado en el análisis de casos, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje basado en proyectos. Finalmente los invito a realizar la totalidad de las actividades propuestas que se encuentran consignadas en la ruta de aprendizaje. En caso de tener inquietudes, no olvide remitirse al espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o en el foro de inquietudes. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.